ProEcuador implementa una metodología de trabajo llamada Ruta ProEcuador para el Exportador para apoyar e incentivar el trabajo de todos los potenciales exportadores de esta manera internacionalizar sus productos. Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de Orientación y Asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta, recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación para luego de esto acceder a la etapa de Formación y Asistencia Técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como Rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques, herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores, mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia de nuestros especialistas sectoriales y red de oficinas comerciales distribuidas de manera estratégica alrededor de todo el mundo. Queremos que tus productos lleguen lejos. ¡No esperes más! Soy Ana María Gallardo, Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Desde ProEcuador, nuestro principal objetivo es fomentar las exportaciones que nos permiten posicionar más Ecuador en el mundo. Es por ello que a través de los eventos de formación y capacitación que realiza nuestro Viceministerio, contamos con servicios dirigidos a los actores de la economía popular y solidaria, MIPIMES, exportadores, emprendedores, potenciales exportadores y empresarios que pertenecen a la ruta del exportador, donde buscamos impulsar la internacionalización y fortalecer conocimientos en comercio exterior. Los invito a continuar participando de estos espacios, cuyo principal objetivo es fomentar la cultura exportadora en el país, para llegar a más mercados con nuestra oferta exportable. ¡Bienvenidos! Un buen día con todos los asistentes del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Les agradezco por participar en el programa de formación Cómo Exportar Según el Sector, Módulo 4, Sector Flores y Plano. Este evento es coordinado a través de la Dirección de Balcón de Servicios Exportador y la Dirección de Promoción de Exportación. En el evento se vendrá la Magister Jenny Carolina Vargas Ponguillo, Especialista Sectorial de la Dirección de Promoción de Exportaciones del Proecuador. El objetivo de este evento es que conozcan los principales mercados de interés, tendencias y oportunidades comerciales, requisitos o certificaciones para exportar, convenios o acuerdos de los que se puedan beneficiar a los exportadores dentro de los dos temas de interés que beneficien al sector. Información a tomar en consideración. Es importante recordar que pueden realizar sus preguntas a través del chat. A medida que avance el evento y 15 minutos antes de finalizar el webinar, se dan respuestas a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, organizadores y panelistas. Se recuerda que la presentación, audio, video, encuestas y datos del expositor de este evento serán remitidas por correo electrónico, 10 días a mires posterior a la exposición de la capacitación. Los mismos que tendrán 7 días para el descanso. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y su total agrado. Hoy paso a mi compañera Carolina Vargas, que dará inicio al programa de formación como exportar según el sector módulo 4, sector flores y plantas. Bienvenida, Carolina. Muy buenos días con todos. Y bueno, por ahora voy a prender un ratito la cámara para que conozcan quién les está hablando. Como bien decía Cristian, yo soy Carolina Vargas, estoy a cargo del sector flores y plantas, también del forestal, pero ahora es flores y plantas, ¿cierto? Este, ya desde el 2019. Entonces tenemos 2020, 2021, un poco por el tema de la pandemia, así que han sido años un poco difíciles y quizás desafiantes para el sector, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a apagar la cámara solamente por temas de internet, porque muchas veces eso molesta un poco, pero quería que me conozcan. Perfecto. Ahora sí, vamos con el sector. Entonces, algo muy importante de entender del sector de flores y plantas es que por la posición geográfica que tenemos, nuestras flores tienen un mayor brillo. Tenemos 12 horas de luz solar durante el año, ¿sí? A pesar de que también estamos viviendo años un poquito locos en temas de clima, ¿cierto? Sin embargo, aún así, pues podemos decir que las flores como tal y dentro de Ecuador, pues van a tener ciertas características interesantes o importantes también para el mercado internacional. Entonces, una de las cosas es que nuestro país está ubicado en la línea ecuatorial, toda la producción de flores, sean rosas o flores de verano u otro tipo de flores que no sean las tropicales, obviamente. Van a estar situadas en el callejón interandino, por lo tanto, van a tener alturas que van a oscilar entre 1500 o 2000 para arriba. Y vamos a tener una temperatura promedio de 14 grados centígrados. En nuestro país es imposible producir flores durante todo el año, ¿sí? Entonces, no hay momentos en donde se puede decir no hay producción de flor, ¿sí? Entonces, eso también es muy interesante, además de que la calidad de las rosas ecuatorianas es reconocida y considerada, pues, como la mejor flor del mundo. Y ya vamos a ver también por qué. Y aquí está el por qué. Tenemos intensidad de color, eso se da por los rayos solares que caen perpendicularmente, ¿sí? Una. Dos. El tamaño del botón. Si bien es cierto que tenemos variedades y variedades, hay variedades que tienen un botón gigantesco realmente, que baja un poquito más de los 6 centímetros que está en la diapositiva. También tenemos tamaños de botón, aún de las variedades pequeñas, que aún así son más grandes que las de la competencia. El tamaño, la perpendicularidad y grosor de los tallos. Es decir, que al tener además de una tierra muy fértil, pero que también los floricultores necesitan realizar ciertas actividades agrícolas dentro de esta tierra, ¿cierto? Los tallos tienden siempre, en cualquier planta, se llame árbolo, se llama arbusto o buena planta, ¿cierto? Siempre va a buscar la luz del sol. Al caer los rayos del sol de manera perpendicular, los tallos normalmente van a crecer de esa manera. Entonces, esto va a hacer que la calidad de la flor, dado por el tallo, sea óptima. Luego tenemos larga vida en floreros. En promedio, la flor ecuatoriana puede durar 15 días. Y como yo les decía, hay variedades y variedades. Quizás las rosas del jardín no van a durar tanto, ¿cierto? Sin embargo, estarían alrededor de los 15 días igual, porque son flores más delicadas. Y hay flores, en cambio, que su variedad es mucho más fuerte y seguramente durarán más de 20 días. Entonces, todo depende de las variedades. Sin embargo, los promedios siempre serán de esta manera. Muy bien, vamos al siguiente, los actores del sector. Muchas veces pensamos que las flores son solamente la actividad florícola. Y no es así. La actividad florícola, si bien es cierto, es la central. Tenemos proveedores de insumos, la actividad agrícola como tal, transporte, agencias de carga, palmetizadoras y aerolíneas. Entonces, tenemos un montón de actores que nos van a permitir llevar a cabo la exportación de flor. Otra cosa muy interesante es que el sector flores y plantas es un sector exportador por naturaleza. Es decir, nadie que se pone una finca de flores es para vender flor local. Nunca. Eso no pasa. Lo que sí sucede es que mi flor, la que yo cultivo, se irá para exportación. Vamos al tamaño de las fincas. Como ustedes pueden observar, el 62% son pequeñas, el 28% medianas y el 10% son grandes. Eso significa que la gran cantidad de fincas que nosotros tenemos en pequeñas es más de la mitad del universo de fincas. Entonces, esto también es muy interesante porque es una actividad bastante inclusiva. Muy bien. Vamos a la ubicación geográfica. Ustedes se van a dar cuenta que están en todo el callejón interandino. Y no solamente se cultiva rosa, se cultiva también astromerias, claveles, gipsofilia y lirios. Fuentes de trabajo. Esta parte también es súper importante porque una de las cosas complejas también quizás es el precio que tiene nuestra flor. El 51% de los costos totales se refieren a sueldos y salarios, a todo lo que tiene que ver con el trabajador. Y es que esta es una actividad que es intensiva en mano de obra. Es decir, se necesitan muchos trabajadores por hectárea. Entonces, aquí pueden ver un cuadrito de cuántas personas se necesitan en flores versus a los diferentes cultivos que tenemos en Ecuador. Entonces, nosotros necesitamos emplear casi 12 personas por hectárea cultivada de flores. Mientras que en cacao no llega ni a uno, a banano un poquito más de uno, a palma y camarón se darán cuenta que no es tan intensivo. Entonces, tenemos que el sector maneja más de 50.000 trabajadores directos. Vamos a las principales certificaciones. Las principales certificaciones van a comenzar con Flor Ecuador. Flor Ecuador es un esquema integral de alcance socioambiental para empresas ecuatorianas dedicadas a la producción y comercialización de las flores ecuatorianas. Y adicional, con el tema de la pandemia, tienen un protocolo de bioseguridad dentro de esta certificación. Entonces, es una certificación que va, si se puede decir así, va evolucionando de acuerdo a los requerimientos del mercado. Es más, está homologada con las buenas prácticas que tiene como certificado, en este caso, el Ministerio de Agricultura, con agrocalidad. Entonces, algo muy interesante es que esta certificación tiene un respaldo, no solamente a nivel, o sea, nacional como tal, pero también tiene un respaldo internacional. Entonces, una finca que está certificada con Flor Ecuador, tiene, está cumpliendo con los requerimientos del mercado fácilmente. Luego tenemos la BASC, que es el Business Alliance for Secure Commerce, que no es nada más y nada menos protocolos de seguridad que nos permiten que nuestra carga no sea contaminada. Y si es contaminada, de acuerdo a los protocolos sabemos dónde fue contaminada. Entonces, ese es también un respaldo para el productor. Entonces, este BASC es la Alianza Comercial Internacional para Promover el Comercio Internacional Seguro. Sí. Luego tenemos el Rainforest Alliance Certified, que es justamente comprobar que cumplan las fincas normas de sostenibilidad ambiental, social y económica. Y tenemos Flor Control, que es más bien un servicio de consultoría en poscosecha, ¿no? De alguna manera, esto, mientras menos contaminación, y ahí si hablo de plagas, no de drogas, ¿cierto? Si no de plagas, la flor va a durar mucho más también. Entonces, esto ayuda en este tipo de certificaciones. Y el Fair Trade International, que está ligado con comercio justo. Y también, pues, asegura el cumplimiento de estándares económicos, sociales y ambientales. Un poco para conocer cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, habilidades y amenazas. En fortalezas, como ustedes lo pudieron ver al principio, tenemos la intensidad de color, tamaño de botón, con perpendicularidad, grosor de tallos, calidad media de vida de 15 días. Eso es algo que da la naturaleza y que lo bueno es que justamente en Ecuador nos permite tener este tipo de producto de alta calidad. ¿Sí? Y que además tenemos 12 horas de luz diaria, que podemos tener la producción durante todo el año, una producción estable, ¿cierto? Y además, pues, que tenemos esta producción a más de 2.000 metros, ¿cierto? Sobre el nivel del mar. En oportunidades tenemos el posible acuerdo comercial con Estados Unidos. Actualmente, nuestra flora está pagando 6.8% de arancel. Con un acuerdo comercial entraríamos en cero. Y adicional, lo que es tan bueno para nosotros es que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Y por lo tanto, con esta baja de arancel podríamos enviar más volúmenes. Entonces, posibilidad de abastecimiento de mercados con más de 600 variedades de flores. Flores a nivel general, no solamente rosas, ¿cierto? Estrategia de target alto y nichos de mercado. Y facilidad de ampliar y diversificar el mercado. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, mientras más diversificados el mercado, aminoramos el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por decir algo, en este caso enviamos solamente a dos o tres mercados. Y uno de ellos, que es lo que pasó con Rusia y Ucrania, entran en guerra. Los pedidos en un momento dado son cero. Entonces, te quedas con tu producción completa y listo. No puedes perderlo. Porque no es fácil coger y migrar de mercado. Eso es algo que uno tiene que ir haciendo de a poco. Y es un mercado en donde la confianza es clave. Y la confianza solamente se logra con el cumplimiento de los tratos que uno tiene. ¿Ok? Entonces, esto dentro de lo que son fortalezas y oportunidades. Vamos a las amenazas. Los bajos costos de mano de obra de África es una amenaza a África. Kenia es nuestro principal competidor mundial, si se puede decir así. Porque nuestra principal competencia es Colombia a nivel regional. Cambios climáticos extremos. Crisis económicas. Aquí podríamos también poner lo que está pasando ahora. Como es la depreciación de la moneda colombiana, por ejemplo. O la apreciación del dólar americano. O sea, ese tipo de cosas también impactan a la exportación de la flor. Debilidades. Falta de competitividad en costos de producción y logística por fletes aéreos muy altos. ¿Eso por qué sucede? Sucede porque nosotros no tenemos cargas de bajada. Eso significa que el avión tiene que llegar vacío para luego irse lleno de nuestra flor. Entonces, quien paga ese costo de ida y regreso es Ecuador en este caso. Son las fincas. Bueno, al final del día es el comprador, ¿no? Pero el comprador va a preferir un servicio de logística económico. No costoso, como el que tenemos actualmente. Falta de medios logísticos directos que ocasionan maltrato de la flor. Y que esto genera el rompimiento de la cadena de frío. Esta parte también es elegida. Porque realmente nuestra flor, como cualquier flor, pues es un ser vivo. Y por lo tanto va a necesitar una estabilidad en su medio ambiente. Entonces, en el momento en que yo rompo la cadena de frío. Entonces, la flor sufre y obviamente se maltrata. Y el sector también en interilidad es un sector sensible por su manipulación y mantenimiento de las plantas. Es decir, como un ejemplo, en el caso de los paros que hemos tenido el pasado junio o el pasado octubre del 2019. Las personas no pueden dejar de ir a trabajar a las fincas. Por eso es tan intensivo en mano de obra. ¿Por qué? Porque entre cama y cama, que se le llama al sitio donde ponen la flor. Eso tiene que estar limpio. Es decir, limpio de follaje. Entonces, claro, deben mantener limpio. Deben mantener irrigado. Deben cortar, podar, revisar. O sea, es una actividad en donde tú tienes un bloque de una hectárea. Me invento ahorita con cinco variedades, seis variedades. Y cada variedad tiene también su proceso productivo. Entonces, es complicadísimo que este sector quede abandonado por esa mano de obra. Entonces, eso también es una debilidad. Muy bien, vamos. ¿Cuál es la asociación del sector flores y plantas más importante del país? No significa que es la única. Solo significa que es la más representativa. Entonces, tenemos que esta asociación es Expo Flores, que es la asociación de productores y exportadores de flores. Tienen alrededor de 189 socios que representan el 70% de las hectáreas sembradas. Y ahí está el sitio web de Expo Flores. ¿Por qué es importante tener el sitio web de Expo Flores? Porque ellos tienen información específica del sector. Manejan también informes estadísticos del sector. Informes de los principales países, destino que tiene el sector. Entonces, hay mucha información relevante para los productores y exportadores de flores. Muy bien, vamos a revisar un poquito los datos del sector. Entonces, como ustedes pueden verificar aquí, nosotros somos el quinto sector en importancia y el primer sector a nivel de la sierra ecuatoriana de exportación. Entonces, representamos el 5.33% de estos datos 2021 y en valores de dinero. Entonces, tenemos cómo ha evolucionado las exportaciones de flores y plantas al mundo. Como ustedes pueden verificar, 2020 fue un año bastante complicado. En donde el crecimiento natural que teníamos con flores fue un real de crecimiento. Y en lo que va en el periodo seleccionado, que es de enero a mayo, del 2021 al 2022, si ustedes se dan cuenta, en miles de dólares pop, tenemos que en el 2021 las exportaciones fueron de 432.579 y en el 2022 vamos a mayo 445.878. Conociendo que es en miles, ¿no? Entonces, estamos hablando de 432 millones, 440, casi 446 millones, ¿ok? Entonces, esto también tenemos nuestros destinos de exportación. Como les comentaba, en el 2021 nuestro principal mercado es Estados Unidos, seguido por Rusia, Países Bajos, Belarus, Italia y Canadá. En los principales subsectores de exportación, si nos damos cuenta, el principal es más o menos el 70% es rosas. Y luego, pues, va seguido de flores de más y musgos y líquenes. En la última hay plantas, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la vista general del sector flores y plantas. Entonces, el proceso de exportación es el proceso general. Van a haber algunas cosas que van a ser un poquito específicas para el sector, pero en general vamos a verlo. lo principal es conocer ciertos conceptos básicos y los procesos. ¿Qué es una exportación? Una exportación es una actividad comercial que consiste en la venta o envío de productos fuera del territorio nacional. ¿Sí? Entonces, creo que eso está clarísimo. Como exportación denominamos la acción y efecto de enviar con fines comerciales, bienes y servicios desde un país a otro. Eso es clarísimo. Entonces, es mi producto al mundo. Listo. ¿Quiénes pueden exportar? Pueden exportar todas las personas naturales o jurídicas. No es necesario donar una empresa para poder exportar. ¿Sí? Sean estas ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país que hayan sido registrados como exportador en el sistema Equapaz y aprobado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. ¿Qué es lo que yo necesito hacer antes de exportar? Entonces, primero yo necesito tener el certificado digital para la firma electrónica o token, la instalación del Equapaz. ¿Sí? En mi computador, registro de exportador en sistema informático aduanero, eso es de ley, con no ser restricciones de productos a exportar, eso se lo pone antes de. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que yo quiero exportar mi inventorita, me quiero exportar rosas a Australia, pero yo no estoy todavía certificado por agrocalidad con el protocolo que pide Australia. Entonces, yo puedo hacer todo esto pensando que voy a poder exportar a Australia, pero no, todavía no estoy lista. Entonces, sí necesito conocer restricciones de productos a exportar. O por decir algo, yo pienso exportar a EFTA y en Leechtenstein tienen un aranzal de más del 80%. Entonces, será... Pero, entonces, primero yo necesito tener clara la película en términos morollos en cuanto a mi producto y el acceso al mercado que tiene, ¿sí? Entonces, y no solamente eso, hay accesos que son un poco complejos, por ejemplo, en el tema de las plantas vivas, muchas veces no se puede exportar con tierra, ¿cierto? sino que tiene que ser un sustrato especial. Entonces, todas estas cosas necesitamos revisarlas previo a la exportación. No podemos llegar a puerto y recién preguntarnos si está aperturado al mercado, por ejemplo. Y el trámite de despacho de exportación debo tenerlo claro, ¿ok? Entonces, esos son los pasos previos. El proceso de la exportación, ¿sí? Es de esta manera. Entonces, primero viene la declaración aduanera en donde yo voy a tener que dar o enviar los datos del exportador o declarante de la mercancía, del consignatante, del destino de la carga, de las cantidades, del peso y demás cosas relativas a la mercancía. Documentos digitales, o sea, la declaración aduanera tendrá que tener la factura comercial original, autorizaciones previas, certificación de origen electrónico, estos dos últimos, siempre que el importador o el mercado amerite, ¿ok? Luego vamos al Ecopass. Como ustedes vieron anteriormente, debimos haber instalado el Ecopass, debimos habernos registrado como exportadores. Entonces, por medio del Ecopass yo hago la transmisión de la DAE, ¿qué es la DAE? La declaración aduanera, lo que hicimos en el paso anterior, a través del sistema Ecopass. El depósito temporal es ingreso de mercancías al depósito temporal, registro de ingresos de mercancías por parte del depósito temporal y asignación del canal de aforo de la DAE. ¿Sí? Entonces, tenemos ingreso, registro y asignación. ¿Sí? Ahora, el canal de aforo puede ser automático, documental o físico intrusivo. Entonces, dependiendo de eso, el trámite va a durar menos que es el automático o más que es el físico intrusivo. El proceso de exportación siguiente, ¿no? Es la salida autorizada. Entonces, ahí es cuando la DAE se autoriza ya la salida o el embarque de la mercancía. Luego, el embarque y transmisión de documentos que es cuando el transportista transmite y asocia los documentos de transporte a la DAE. La corrección de la DAE siempre que hay algún error o algo que falte o el certificado no era el que tenía que poner o lo que sea. Entonces, nos da esa parte de utilizar esta herramienta de corrección y anexo todo lo que es definitivo. La solicitud de corrección es asignada a un funcionario donero para que me la pruebe o me la rechace. Entonces, esperamos siempre no cometer ningún error pero cuando lo cometemos tenemos esta herramienta. Y al final necesitamos regularizar la DAE. ¿Esto qué significa? Que yo voy a hacer todos los datos que están consignados en esa DAE realmente son los que son. Y esta regularización de hacer un check es obligatoria dentro de los 30 días posteriores al envío. O sea, mejor dicho, más que al envío al embarque. Muy bien. Entonces, eso es como el proceso de exportación y los pasos previos a la exportación. Ahora vamos a este tema que nosotros veíamos en los pasos previos acerca de las barreras que tiene nuestro producto. entonces, una primera barrera o la barrera más frecuente es el arancel. ¿Y qué es el arancel? Es un tributo o un impuesto aplicado a las importaciones de la mercancía. ¿Dónde se paga el arancel? El arancel se paga en el país de destino. Quien me impone a mí el arancel es el país de destino, no es Ecuador, es el país de destino. Y el sistema armonizado es una nomenclatura internacional polivalente de productos elaborada por la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, este sistema armonizado, como su nombre lo indica, es homologado hasta los seis primeros dígitos a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, teniendo estos dos conceptos claros, necesitamos entender que para realizar una correcta clasificación arancelaria es importante conocer la información del producto. ¿Sí? Nombre comercial y técnico, en este caso, como son plantas, ¿sí? Es necesario tener el nombre científico. Características relevantes, en este caso, no es tan necesario esto, porque a no ser que tenga algún otro tipo de característica, pero normalmente como son flores frescas cortadas, pues, simplemente con nuestro nombre científico, con el nombre comercial, estamos bastante bien, ¿no? Importantísima la forma de presentación, la información gráfica, uso de aplicaciones y componentes no es tan importante, a no ser que, en el caso de los componentes, tengamos que sean buquets, por ejemplo. Muy bien, entonces, ¿yo cómo es saber que tengo un arancel? Entonces, la única manera de saber si mi producto paga un arancel en el mercado de destino es por medio de una partida arancelaria. Entonces, nosotros la obtenemos al momento de, perdón, la obtenemos al momento de identificar en qué sección del sistema armonizado de designación y codificación de emergencia se encuentra nuestro producto. En nuestro caso, flores y plantas va a estar en el capítulo 06. Ahora, si nosotros queremos flores cortadas, frestas usualmente, van a ser en el 03, aun cuando estén teñidas. 03. Y cuando vamos al 11, esta es específica para rosas. ¿Sí? Entonces, luego no tenemos más como indicaciones, así que tenemos los cuatro ceros para poder tener la subpartida arancelaria. La subpartida entonces está entre ocho y diez dígitos, la partida son los seis primeros que está homologada en todo el mundo. Entonces, tenemos clarísima esa parte también. Y aquí tienen todas las partidas arancelarias que se manejan en el sector flores y plantas. Eso lo pueden revisar de cualquier manera. ¿Cierto? Y bueno, aquí lo interesante es revisar quién es o qué está, ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso de claveles, en el caso de claveles tenemos una subpartida en donde hay miniaturas y las demás, por ejemplo. Entonces, tenemos ciertas especificaciones, ¿No? Muy bien. Perfecto. Entonces, una de las cosas que también hablábamos en los pasos previos a la exportación es conocer estos requisitos fitosanitarios y los requisitos fitosanitarios ustedes los van a encontrar en Agrocalidad. Entonces, ustedes se meten a la página de Agrocalidad, van a dar clic en Sanidad Vegetal, cuando dan clic en Sanidad Vegetal les va a aparecer, bajan un poquito la pantalla y les va a aparecer este menú en donde dice Importación y Exportación Requisitos, hacen clic ahí y en esta parte de la aplicación les va a decir producto que es Exportación, Importación, Tránsito o Nacional. Hacemos clic en Exportación, Área de Sanidad Vegetal, País, Rosa. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver cuáles son cuáles son los requisitos que requieren para Rosa. Entonces, allí ya podemos saber qué es lo que se necesita en Afganistán. Por ejemplo, como nosotros pusimos acá en país ninguno, nos van a aparecer en todos los países que estén aperturados. En este caso salen los tres primeros, pero no son los tres únicos. Entonces, tenemos qué requisitos requiere cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, este es la primera, es el primer paso, lo primero que necesitamos verificar si está aperturado el mercado. Si no les sale requisitos, lo que tienen que hacer es enviar un mensaje o llamar a Agrocalidad para saber el estatus de apertura de ese mercado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo conocer los aranceles? Pero en este caso, como yo sé decir, es allá a nivel mundial. ¿Sí? No es solamente Aladi, no es solamente Unión Europea, no. Aquí es para todo el mundo y en este caso hemos escogido bueno, ustedes en cada en cada en cada slide ustedes van a tener el en la fuente, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso es el Market Access Map, en donde vamos a poner Ecuador, obviamente, como país exportador, el destino hemos tomado República Dominicana como ejemplo y hemos puesto otra partida en el área que pertenece a flores y capullos exportados para ramos adornos frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra manera. que no son rosas, ¿ok? Entonces, nos damos cuenta que la tarifa o el arancel aplicado es del 20%. Entonces, ya sabemos que desde ya tenemos un tema allí. Nuestra rosa es 20% más caro de cualquier otro país que tenga algún tipo de acuerdo comercial con república dominicana, por ejemplo. En esa misma herramienta yo puedo ver también a nivel general de que en este caso que es la 060311 que son rosas, este cuánto es el arancel que yo pago, ¿sí? Entonces, eso también lo puedo hacer en esta herramienta que se llama Market AccessMap. Otra de las cosas que necesitamos saber es si en el caso, por decirles algo, en el caso de Suiza, ¿sí? Que nosotros usualmente se paga 0.47% y nosotros pagamos 0%. En el caso de España que normalmente se paga 8.5%, pero que nosotros pagamos 0%. O bueno, en estos casos que podemos ver allí, ¿cierto? Para que yo pueda obtener ese 0% de arancel, yo voy a tener que acompañar mi exportación de un certificado de origen, ¿sí? Y ¿qué es lo que yo necesito hacer? O cómo obtener un certificado de origen, pues de ley necesito mi firma electrónica y token, mi registro en el Equapaz, que como paso previo, ya lo vimos, ¿cierto? Y luego dentro de Equapaz tengo que acceder al menú ventanilla única, elaboración de DJO, que no es nada más, nada menos que la declaración juramentada de origen, y el exportador deberá generar esta declaración, ¿sí? Luego, en el Equapaz, menú ventanilla única, opción elaboración de certificado de origen, el exportador deberá llenar el formulario, ¿sí? Para luego retirarlo donde sea pues correspondiente, porque hay algunas entidades donde se lo puede retirar, y justamente en este sistema usted verifica, por ejemplo, en el caso de Flores, yo puedo hacer clic en Agrocalidad a Aeropuerto, entonces yo lo retiro allá. aquí vamos a ver un pantallazo de cuáles son los acuerdos comerciales que nosotros tenemos, estos son los acuerdos vigentes, los pueden encontrar en la página web del ministerio, algo súper, súper interesante es que ustedes no solamente se queden, ah, tenemos un acuerdo comercial con el EFTA, ok, no es suficiente esto porque algunos de estos países tienen no tienen un arancel cero, ¿sí? Muchas veces pasa esto, no significa que porque tenemos un acuerdo, nuestro producto está adentro o nuestro producto es cero, muchas veces hay una reducción del arancel, pero esa reducción es cero, necesariamente, entonces siempre es importante revisar, ya, estos acuerdos, ahora, en este, en este otro, en esta herramienta, yo puedo conocer si tengo o no tengo, pero con esta otra, es decir, la de producción, podemos revisar las notas, las observaciones que tienen ese acuerdo, para no cometer ningún error, ¿no? Para minimizar el riesgo de cometer errores. Luego tenemos las principales tendencias y oportunidades comerciales, pues bueno, nuevamente, las herramientas ITC. Estas herramientas, como por ejemplo, el Market Access Map, que es lo que vimos, perdón, el Market Access Map, que es lo que vimos en temas de arancel, nos da la oportunidad de revisar o de hacer comparaciones de acceso, analizar mercados, y obviamente podemos descargar lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esta herramienta, que ya la vimos un poquito mejor en la parte de arriba, nos permite conocer qué tanto tiene que pagar el importador por nuestra flor, ¿ya? Luego tenemos el Trade Map, que en cambio es más un tema de estadísticas. Ahí yo voy a poder conocer cómo va evolucionando la importación de un país X, de un producto X, con un proveedor X, o con todos sus proveedores. Entonces, puedo saber cómo se va comportando la importación o también la exportación. Entonces, uno puede tener datos de importaciones, exportaciones, puede conocer indicadores por países o series anuales. Entonces, uno puede manejar mucha estadística dentro del Trade Map. Y luego tenemos el Global Trade Help Desk, que es otra herramienta ITC, que tiene que ver con las potencialidades del mercado de acuerdo al mercado de origen y del producto muy específico. Así que los invito a que puedan revisar cada una de estas páginas web. Los accesos son gratuitos, solo necesitan registrarse. Así que todos estos análisis los pueden hacer desde la comodidad de su oficina, de su casa, donde tengan conexión a internet. Y eso nuevamente es un paso previo a la exportación. ¿Sí? Yo luego de haber exportado no puedo recién ponerme a buscar este tipo de información. Luego tenemos esta otra herramienta que les voy a enseñar. Esta es una herramienta nueva y es una herramienta que está en procesos siempre de mejora. Esta herramienta fue trabajada junto con Cooperación Internacional del JICA y aquí nuevamente ustedes tienen el link. Van a poder ver monitoreo de exportaciones, ficha sectorial, ficha técnica país, precios referenciales, pronósticos, índice potencial de mercado y acceso a mercados. ¿Ya? Ahora, algo importante de reconocer es que no es que está todo el universo de productos, especialmente en lo que se refiere a precio referencial para abajo, sino que hay una cantidad específica de productos. Muy bien, en el monitoreo de exportaciones ustedes pueden acceder a información general, ¿sí? Ver cómo se están comportando, cuáles son los principales sectores exportadores, ¿sí? Entonces, ustedes tienen en un pantallazo la evolución general de las exportaciones del país. En la ficha sectorial, ya ustedes tienen la información que vimos en los datos y cifras. Obviamente, está aquí cortado, entonces, tienen, ustedes entran, tienen que bajar un poco más para ver más información, ¿no? Esto solamente es para fines de que ustedes vean rápidamente qué pueden encontrar en esta, en esta aplicación que tiene ProGoor, que es el Power BI, en donde se encuentra este monitoreo, donde se encuentra esta ficha sectorial. Es más, ustedes, si no están interesados en plurigen plantas, lo cual lo dudo, porque si no, no estuvieran acá, ¿cierto? Pero, si quisieran conocer de otros sectores, pues, pueden hacer ese cambio en este lugar. También podemos ceder fichas de mercado, en este caso, he puesto la ficha de país de Estados Unidos, pueden poner cualquier otro país, y donde ustedes van a encontrar la información macro, van a encontrar exportaciones, importaciones y balanza comercial por año, los principales productos exportados, los principales productos importados, y si van bajando, van a encontrar más información de este país. Los precios referenciales, sí, esto es casi que de manera general, porque como lo ven, es flores y plantas, no es gipsofilia o rosas, algo específico en este caso, pero yo puedo poner aquí la soportiva arancelaria y ya me tendrá otra información. También hay un tema de pronósticos que podría servirles en algún momento, y el índice de potencial de mercado, ¿sí? Entonces, acá también tienen que bajar un poquito para ver una gráfica de tela de araña, en donde están algunos de los puntos, ¿no? Que son interesantes de los indicadores del IPM, ¿ok? Acceso a mercados, aquí los podemos revisar, como se pueden dar cuenta, por ejemplo, aquí hay rosas, el nombre común, y cuál es el requisito, declaración adicional, ornamentales Australia para empaques. Entonces, aquí nosotros podemos revisar algunos, algunas barreras no arancelarias, ¿sí? En donde podemos revisar por país también y qué tipo de requisito adicional nos solicitan, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las preferencias de mercado? normalmente Rusia, por ejemplo, ha pedido tallos altos, es decir, tallos largos, ¿sí? Sin embargo, debido a la crisis, no solamente la de ahora por la guerra, sino después del 2014, los gustos y preferencias del consumidor han variado un poco. antes se podría decir que Rusia solamente quería tallos altos. Ahora se puede decir que requiere tallos medios a altos, ¿sí? O botones grandes y variedad. Eso es algo que todavía no ha cambiado mucho. Pero que quizás luego de la guerra vaya a ir cambiando, ¿no? Porque, claro, la flor ecuatoriana es una flor costosa y quienes pagaban mejor por esa flor eran justamente los rosos. Estados Unidos es un destino más de precio. Ellos van a requerir tallos medios, altos volúmenes y variedades. Y la Unión Europea usualmente lo que solicita son estos tallos medios, novedades y que la vida en florero sea largo, ¿sí? Esos son como que los puntos más importantes. En la composición de la exportación nosotros, aunque esto debe haber cambiado un poco, el 90% se va en bonches de 25 flores cada una. Claro, hay otros que piden que sean de menos, bueno, ya eso. Generalmente es de es el 90% pues se va en estos bonches, como les digo, de 25 flores. Esa es la norma general. pero luego las empresas puedan perfectamente realizar ciertas modificaciones de acuerdo al mercado, ¿sí? Luego tenemos el 10% que son buquets y arreglos, donde pues obviamente es lo menos, pero eso seguramente irá cambiando mientras podamos ser más agresivos con Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país en donde su composición de compra es 60% de estos arreglos, que lo vamos a ver acá, igual en composición de compra. La compra, el 40% es bonches que normalmente van a requerir las floristerías y el 60% son arreglos que los van a requerir los supermercados. La estrategia de mercado ecuatoriana es la diversificación de mercados. Nosotros no tenemos, o mejor dicho, nosotros exportamos a más de 120 países, así que tenemos un mercado diverso, ¿cierto? Variedades exclusivas, nosotros manejamos alrededor de 200 variedades en rosas, imagínense, es más, una finca mediana de 10 hectáreas, pueden manejar fácilmente 62 variedades de rosas. Nichos de mercados exclusivos, como es una flor de nicho alto, de un target alto, vamos a normalmente estar en estos nichos y mayor porcentaje de rotación por variedad, eso que significa que muchas veces ya una rosa, una variedad de rosa que ya no sale mucho, lo que hago es erradicar esa producción y poner una nueva con una variedad de moda, ¿ok? ¿Cuál es la estrategia de mercado colombiano que también está cambiando un poco hacia la estrategia ecuatoriana, eso es algo que recién se está dando, que es concentración de mercados, centrarse en variedades que tienen una mayor productividad, menor rotación por variedades y producción agrán escala, o sea, impensable tener en una hectárea 10, 15, 20 variedades, ¿ok? Listo, he terminado la presentación, vamos a dar paso, entiendo, a las preguntas. Listo. Hola, este puedes revisar en el chat que te pasa el botón. Ya, perfecto. Entonces, pregunta, ¿existen exportaciones de flores de Ecuador a Colombia, país que a su vez es exportador? ¿Esto se debe a que hay inversiones colombianas en el selector florícola del Ecuador a que ellos requieren flores para sus exportaciones a Estados Unidos por su TLC y son exportaciones para exportación de buquets? Sí, a ver, vamos por partes. Sí, hay inversiones colombianas en el sector florícola del Ecuador, eso es, bueno, durante la pandemia esto como que fue más fuerte, pero usualmente ha habido esta inversión colombiana. pero yendo a la pregunta como tal, normalmente la flor que, a ver, vámonos, ya que les he mostrado todas las herramientas, ¿no? Vamos a ingresar, siguen viendo, ¿verdad? mi pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para mostrarles el reino. Y entonces vamos a Colombia, pero vamos a ver la 0603. Nos quedamos solamente en 0603 porque vamos a saber qué es lo que está exportando. Claro, no se ve tu presentación, la que estás haciendo ahorita solo se ve la presentación. Ah, ya, perdón. Ya voy a... Cierra, luego el vebrito. Exacto. Aquí está. Ahora sí. Sí, listo. Entonces, tenemos a Colombia y acá tenemos Ecuador. Entonces, vamos a ver solamente indicadores, ¿ya? y vamos a revisar porque a veces nos muestra un poco menos, bueno, aquí sí va de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, aquí nos damos cuenta que son otras flores, es la 060319 que normalmente van a ser flores de verano. Entonces, esto nos puede indicar que en efecto es para realizar buquets. ¿Por qué? Porque dice excepto rosas, claveles, orquídeas, cristantemos y liris. Entonces, acá tenemos lo principal, las flores de verano se utilizan para buquetería. Entonces, ¿cómo sé decir? En la pregunta, pues, ahí está solventada. En esa parte, ¿no? ¿De qué inversiones colombianas en el sector florícola? Sí, lo hay. Normalmente van a requerir para sus exportaciones a Estados Unidos, sí, porque son los colombianos exportan muchos buquets a Estados Unidos. Muy bien. Creo que estaríamos listos por ahí. Buenos días, dice, para exportar rosas desde Ecuador a cualquier país, ¿sólo lo pueden hacer los productores, no intermediarios? Así es. En el caso de, por ejemplo, el intermediario nunca será exportador. Nunca. ¿Por qué? Porque el productor es el que va a tener todos los elementos que necesita para exportar. Por ejemplo, un certificado que sí o sí vamos a necesitar es el certificado fitosanitario. Cuando nosotros abrimos en Agrocalidad, ¿se acuerdan esa parte? Cuando abrimos en Agrocalidad, revisamos los requisitos fitosanitarios, pero ahí no queda la cosa. entonces yo veo los requisitos, veo los protocolos, obviamente tengo que registrarme en Agrocalidad, tengo que, Agrocalidad tiene que hacer una inspección, entonces un intermediario jamás le van a poder hacer una inspección. Este, y el certificado fitosanitario sale a nombre de la, de la persona que solicitó ese certificado. Entonces, en flores, específicamente en flores, porque esto no es para todos los productos agrícolas, pero específicamente en flores se da este tema de que el productor es el que funge de exportador, aún cuando existe un intermediario que le hace todos los papeles, pero quien es el exportador es el productor. Dice, supongamos que logré concretar la venta de mis rosas a una empresa en Estados Unidos a un plazo de pago de nueve meses, eso donde lo declaro y cuando me paguen donde lo reporto. O sea, realmente eso no se da en flores. En flores los pagos son a treinta días máximo, máximo, o sea, ya no, 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 no se puede tener así ese tiempo. Entonces, durante, ahora hay cartera, hay cartera vencida, sí, lo hay, sí, pero de ahí normalmente los negocios en flores son rápidos y por eso les digo que la confianza es muy, muy, muy importante. Es necesario el sello de agrocalidad para exportar a Estados Unidos ya que estamos solicitando el sello de agrocalidad y nos indican que se puede exportar a USA sin el sello de agrocalidad. Eso es un poco extraño. Ahora, no sé si el sello de agrocalidad que están pensando quizás es el de buenas prácticas. Si es así, claro, no es necesario, pero de ahí en agrocalidad siempre, siempre vamos a necesitar este certificado fitosanitario que es diferente a un sello como tal. Yo entendería que el sello son las buenas prácticas que agrocalidad tiene ahorita su cargo. Pero solamente y nuevamente solamente para fines instructivos vamos a ingresar, eso lo mostramos en la presentación, vamos a ir a Sanidad Vegetal. Espero que sí están viendo la página de agrocalidad. Ya, aquí tenemos en Estados Unidos, vieron que todo lo que hice, ¿no? Hicimos exportación, Sanidad Vegetal, Estados Unidos, rosa. Y claro, me va a salir todo lo que tenga que ver con rosa, ¿no? Vamos a mostrar en Estados Unidos, miren, certificado fitosanitario de exportación, inspección fitosanitaria en el punto de ingreso, certificación en protocolo para el control obligatorio de ácaros en lugares o sitios de producción, acopio y comercialización de ornamentales de protección y envíos libres de ácaros. Entonces, sí se necesita el certificado fitosanitario. Seguramente, lo que no van a necesitar son las buenas prácticas. Es posible. Pero claro, al tener este sello, lo bueno, y normalmente, ¿qué va a pasar? Normalmente, cuando yo tengo este tipo de sellos o certificaciones, ayudan a que el comprador sienta más confianza en el producto que estoy llevando. Y creo que esas fueron las preguntas. Trisa. listo. Entonces, bueno, vamos a terminar con la capacitación y pues esperamos que haya sido de su agrado. Igual, la información, la presentación y todo lo que todo lo que han visto hoy día se les va a enviar por correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención. Listo, Carolina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes y como nos indicó Carolina, toda la información es audio, video, encuestas y datos del expósito serán remitidos por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos y tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.